Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. 500 o 300, 500 pero una de 10 mil y todavía lo que falta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Mira toda la raza acá atrás. ¡Vamos con los cariñosos! ¡Vamos con los cariñosos! ¡Vamos con los cariñosos! ¡Vamos con los cariñosos! Oye, dijeron, déjanos. ¡Vamos a cooperar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos verga! ¡Vamos verga! ¡Vamos verga! ¡Vamos verga! ¡Vamos verga! ¡Vamos verga! ¡Vinieron a cooperar! Porque dicen que tengo suerte que vamos a ganar. ¡Sí ganamos! ¡Qué pinche! ¡Créanle! ¡Créanle! ¡Vamos! 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 ¡¿Qué fue?! ¡Le dijimos! ¡Le decimos! ¡Se va a arrepentir! ¡A huevos! ¡Nos es un video! ¿No pander el video? ¿Cómo se llama? Me mando el video Poyito 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 Te fuiste Mira lo que ganaste Mira Esta con la foto Enabora El que se fue la vida perdió su silla Se ha remado arrepentido El caro Si ¿Por qué? Pobre 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 No te estoy muy duro Esperate, esperate Oye, y no le quiere pegar pues le da miedo Le da miedo porque es de 50 dólares el tiro Le da miedo Le dije yo, vamos a jugar de 50 o de 100 O sea, tuvo un chido todo Y luego le dicen Déjame disfrutar pues el Gane, no me la machurre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ya le sacamos 13,000 Aquí estamos grabando videitos 20, 20 un ratito Ya mejor descansa Ahí te mandamos para la chela Ahora pues ¿Qué le pasó? No, no, no Se va a marchar Se me da prendido Es que le está marcando al que se fue En serio, en serio Que la arrepentida que se va a dar No, no, no No, pero No, pero Es como se retiró el proyecto Espera Se queda sorprendido Se queda sorprendido Dice Dice El chiche de la vaquita Ya sé Oye, me dolió hasta la mano El que alguien me tocó No, oye Ya, ya, pero eso va a ser la corona ¿Estamos locos? Estamos locos Es que recuperamos Pues ahí 500, 500, 500, 500 Aquí van a ganar hasta los acompañantes Agárrame esta ¿Qué? La neta tuvo Tuvo chido Tuvo chido Porque Hubieron festos para entonces Dicen Vamos a ganar ahorita Vamos a cooperar ¿Quién fue el de la idea? 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 No, yo le gané un Jack Pack ¿Cuánto? ¿Cuánto me dio el primero? 1900 1900 Vamos a cerrarlo Porque el cobrón el sábado ¿Puedo ir a la idea? ¡No! 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 Y tú dijiste Y sabes Me sorprendí con la ventura 35,000 O sea, después de allí Ya Se miraba pues algo grande O sea, que si Yo me voy a hacer caso Bueno El papel No lo pago Quiere Dile que tú nos vas a parar No, no, no Todo completo Todo completo Todo completo ¿Solo? Que quiere todo el dinero completo No, no, no No, no, no No, no, no ¿Hace lo mismo que quita esto? Dile que no vuelva con mi mamá No, no No, no ¿Dale que…? No te quita nada Hey, brucha que no te quita nada A ver Dile que no tienes que tenerlas Dile que no tienes que tenerlas Sí, que ya no tienes que tenerlas Ah Es que la palabra tú Es que a fuerzas quieren quitar el 30%, si ella tiene seguro, y a fuerzas quieren quitar el 30%, y ya les dijeron que no, que entiendan que no. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales, no olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. Gracias por ver el video.